El día viernes está la peña del expositor y después de la medianoche ya tenemos definido el cuarteto que es tradicional para los días viernes en el Quimacio Cruz San Martín con la conga, va a estar ya apuntado para la gente más joven y no tan joven porque es una fiesta de toda la comunidad, de toda la región, así que todos pueden asistir. Luego también en el transcurso del día viernes tenemos la octava jornada de agregado de valor en origen, este año con disertantes muy importantes. Bueno, pues ya las autoridades del Colegio Itay podrán dar más detalle que la organizamos en conjunto y también con el INTA, bueno, eso ya le van a brindar detalles de todo lo que esta octava jornada. Y también en horas de la tarde del viernes tenemos el acto inaugural, como hacemos todos los años con la presencia de autoridades regionales, provinciales, nacionales, eso va a ser alrededor de las 5 y media de la tarde, luego que termine la jornada de agregado de valor, como te dije, luego la peña y el baile por la noche. El día sábado está abierta la exposición ya al público a partir de las 10 de la mañana durante todo el día. Y, bueno, por la noche tenemos, bueno, en el escenario ya con la presencia del Valle del Pazuma haciendo la apertura del escenario. También, bueno, la presencia de quien ganó hace pocos días el Cantando por un Sueño, un evento que se hace en Montaguay, también la ganadora va a tener posibilidad de hacer un par de temas. Y, bueno, después tenemos el humor con Cacho Buenaventura, que, bueno, tiene muchos años de trayectoria, pero es un humor que siempre sigue gustando y atrae a mucha gente, bueno, así que va a estar también antes de la medianoche. Y para cerrar la noche del sábado, un gran despliegue de artistas, de bailarines, de cantores, con el espectáculo Bien Argentino, que va a estar aquí para la gente que no ha podido verlo en Carlos Paz, que ya ha estado un par de temporadas, ha obtenido el Carlos de Oro en una temporada. Y, bueno, esta creación de señor Carabajal, que, bueno, viene con la presencia de Marcelo Iripino, de Celeste Muriega, Facundo Toro, bueno, y todo el despliegue de bailarines. La verdad que es un espectáculo muy completo y muy atractivo porque hay para todos los gustos. Eso, bueno, va a ser para el día sábado. Y el día domingo, bueno, tenemos por la mañana también la gran final del concurso Comidas al Disco. Los 10 seleccionados en la fiesta del mes de agosto van a estar compitiendo por el gran premio entre los 10 que han clasificado. Así que todo un atractivo para el domingo por la mañana, terminando en horas de mediodía. También está la quinta gran maratón de la Asiombra Directa, que organiza el Cruz San Martín. Comienza también a media mañana del día domingo. También el desfile de autos antiguos. Y después, bueno, ya pasamos por la noche al escenario mayor, donde también tenemos la apertura por el grupo Acutum, también un grupo de danza municipal, un grupo local de rock, grupos similares. También tenemos Lioyaca, que es un grupo que es un desprendimiento de los tequis, que va a estar también presente. Luego, bueno, como ya es habitual todos los años, alguna figura de trayectoria dentro del cuarteto. En este caso, tendremos la presencia de Fernando Vladis. Y, bueno, finalizamos con la elección de la vigésima reina de la fiesta nacional de la Asiombra Directa, como para dar el cierre a esta nueva edición. Respecto de la Expo Itay, dialogamos con Walter Andreola, de la cooperadora de la entidad organizadora. Parece mentira que una escuela sea la organizadora de esto que lleva 49 años ininterrumpido aquí en Montevoy y que ya hoy, bueno, trasciende la frontera de nuestro pueblo. Se ha hecho ya muy regional por la gente que nos visita durante esos días, los expositores y el interés de los medios por saber de cada edición que se lleva adelante en este primer fin de semana de octubre. Hay que agradecer y reconocer a todos nuestros patrocinios y auspicios, pero hay un fin muy importante, es decir, sus aportes van destinados a la educación, a un establecimiento educativo. No va a la publicidad, no que tenga nada, es decir, pero para ningún evento deportivo y nada que se parezca, es decir, es... Reinvertir en la educación. Exactamente, es decir, algo que necesita tanto del aporte público como de los privados para poder tratar de tener una mejora en la calidad educativa y poder, como yo digo, decir, sin educación no hay futuro y el futuro está en la educación, así que es, yo creo que un mérito doble lo que hacen las empresas de nuestro medio en lo que están apoyando.